Es como ese broche de oro que se le dio a esta gran historia, esta gran historia de amor, esta gran aventura, a estos cinco años de trabajo y de giras y de shows. Es el final y es el nuevo comienzo de algo nuevo. Creo que eso es como lo que más capaz incentiva a la gente, pero no sé. Pues justamente es algo que un gran mensaje que transmite la película y que la mayoría de los personajes lo viven, es el hecho de encontrarse a uno mismo. Encontrarse a uno mismo y tener en fe que los sueños se pueden cumplir y tener en fe que todo va a salir bien al final. La verdad es que sí, es un punto y aparte quizás para todos los personajes porque es un momento de transición en el que los personajes están buscando qué es lo que tienen que hacer. Es que el crecimiento se fue dando solo. Como tenía 14 años y ahora me ves y ya crecí, ya estoy un poco más grande y no necesito forzar o hacer que cambie o ponerme otras cosas para sentirme que cambie. Se da solo, ¿no? Nos vamos a encontrar un cambio y bueno, para los que hayan visto la serie de Violeta, es un final, que no triste o no, no es un final, nunca se sabe, pero vais a encontraros un mensaje muy bonito que es el de lucha siempre por tus sueños, persigue aquello que deseas y no te rindas. Es un proyecto que hice que va a quedar siempre en mi corazón pero ahora yo sigo adelante con cosas nuevas pero no quiere decir que rompo con eso y que ahora... No. A mí me encanta, vamos a encontrar un cambio de Tini, de Martina, que es impresionante y estoy seguro que me va a encantar. Es todo diferente de la serie, de lo que vieron todos. Entonces, perdón para mi español, yo soy italiano, pero estoy seguro que me va a encantar. Es una historia preciosa y la hicieron de una manera increíble. Bueno, esta es una historia totalmente independiente que solo en el primer tramo de la película retoma un poco los personajes y la plantea Violeta en un final de su personaje artístico y aparte de ahí nace una historia nueva que está filmada entre el sur de Italia y gran parte en España. ¿Lo que más te ha marcado de esta etapa? Ay, todo me marcó. Me marcó la gente, me marcó cada presentación, cada escena que hice, todos los chicos que conocí, a toda la gente que conocí, todo me marcó. Violeta me marcó la vida. Yo llevo ya nueve años trabajando con Disney así que en mi carrera ha sido en mi carrera ha sido un paso enorme y personalmente también. O sea, nueve años de mi vida donde yo empecé a los 15 años y ahora tengo 24. Así que una etapa donde uno crece y bueno, se va convirtiendo en un adulto. Entonces, ha sido parte muy importante en mi vida. Creo que los mejores que me han portado son los actores, son ellos, de verdad. Y nunca en mi vida pensé de hacer una película mundial y nunca en mi vida pensé de estar en un cast así. De verdad, son todos bonitos y toda gente humilde y los amo, de verdad. Estoy muy agradecido. Sí, bueno, ha sido increíble trabajar con gente con la que puedes llegar a estar tan bien, a estar tan feliz con ellos, que sean prácticamente como tu familia. Día a día trabajar con ellos ha sido una maravilla. Bueno, la verdad que ahora mismo Violeta es una forma de verlo, como que cierra un ciclo y ahora lo inicia Tini ya en solitario con su disco que sale dentro de dos días, me parece, con lo cual va a estar increíble. Y bueno, digamos que los ciclos se van renovando, nunca se llegan a cerrar del todo. Mi disco es increíble, sale ahora en dos días, estoy feliz, el 29 de abril. Las canciones a mí me encantan, el disco quedó tal cual lo soñé, con cada detalle que quisimos que esté, así que felices. Ya estoy empezando a trabajar en lo que sigue, estoy haciendo mi música como solista. Llevo dos meses grabando y escribiendo porque ya firmé con Hollywood Records, así que para este año seguro ya saldrá algo para que la gente lo pueda escuchar. Yo me decía que es una película que a Martina, esto es, la inyecta aún más, y la va a inyectar aún más alto en lo que ha sido su capacidad de convertirse en una estrella. Sí, definitivamente, porque además por la calidad, por lo que uno puede hacer en una película, ella tiene una performance intensa, constante en la película y de gran nivel. Entonces yo creo que la va a reposicionar como una notable actriz para cualquier proyecto cinematográfico. ¡Gracias!